Se retomó la acción del juicio contra el juez federal Walter Bento y otros imputados en esta mega causa en la justicia federal mendocina. ¿Y por dónde avanzó la jornada de este miércoles? Los detalles con Jorge Hirschbrand. Bueno, a ver, hubo dos puntos destacados, Fer, en esta reanudación del juicio en contra del ex juez federal y tuvo que ver con la declaración de un narco que está condenado, Cristian Bolívar, muy emparentado o cercano al ex jefe de la Barra Brava de Goy Cruz, Daniel Ringo Aguilera. ¿De qué se trató? Bueno, él está además en esta causa imputado y procesado por haber pagado un soborno. Se indica que, o en el expediente aparece como una de las personas que pagó, lo negó, dijo que no hay pruebas. Fue un testimonio bastante débil y bastante contradictorio en un momento que fue aprovechado justamente por las fiscalías para marcar esos puntos y dejarlo comprometido. Eso por un lado. Por el otro, la defensa pidió citar al perito de la policía de Mendoza que estuvo a cargo, que fue uno de los responsables de duplicar el chip del teléfono celular de Bento y le preguntaron por qué había hecho capturas de pantalla. Porque dijo, cada vez que ingresábamos al teléfono, aparecía alguien y nos bloqueaba el chip. Esto tiene que ver con la historia, ¿te acordás de Bento? Iba a buscar un chip nuevo a la empresa Movistar, se lo dieron una vez, se lo dieron otra y le dijeron, mire, a usted no le podemos vender nunca más un chip y era porque Bento sabía que le estaban duplicando la tarjeta SIM. Entonces el perito, ¿qué dijo? Como cada vez encontrábamos menos material, porque evidentemente alguien lo borraba y además está esta historia de una suerte de carrera contra un hacker localizado en Buenos Aires, al menos esa es la información que tenía la policía científica de Mendoza, que eran desbloqueaban, descargaban información y al mismo tiempo alguien se las iba borrando. Entonces decidieron ir guardando lo que podían bajar del teléfono y además hacer captura de pantalla de las conversaciones que iban registrando, sobre todo las que estaban en la red social telegram. Jorge, el juicio va a acelerarse teniendo en cuenta los feriados de Semana Santa, entiendo. Sí, mañana va a declarar seguramente, o al menos así está agendado, el hijo de Diego Aliaga. No es cualquier declaración esa. Tal cual, tal cual, es muy importante. Y hoy estaba en los papeles otra declaración que por ahora está postergada. De uno de los abogados... Tal cual, tal cual. Que se acogieron a esta especie del arrepentido, la figura del arrepentido. Exactamente. Y muchos especulaban qué va a pasar con Martín Ríos, que es este abogado. A ver, va a revalidar, va a ratificar lo que ya había dicho en el momento en que hizo un acuerdo con la fiscalía para ser un imputado arrepentido, o va a rectificar y se va a contradecir. Y si se va a contradecir, se va a asumir las consecuencias de desmentir. Tal cual, tal cual. Jornadas interesantes se vienen por delante. Gracias, Jorge. Con mucha gente detenida, con muchos imputados que aparecen como imputados, pero que pueden convertirse en cualquier momento en testigos clave. Y esto que te digo, ¿te acuerdas cuando hace un par de semanas yo te dije, se está tejiendo una trama extraña por debajo de lo que vemos en el debate? Bueno, esto tenía que ver también con la posibilidad de que declare Martín Ríos y con estos vínculos que empiezan a existir entre imputados, testigos y abogados defensores. Gracias. Hacemos la primera pausa.